¿Cuál crees que es la construcción más grande de todo Minecraft? Minecraft es un juego que te permite construir de forma casi limitada en un espacio que es más de 7 veces la superficie de la tierra. Entonces, si tan grande es el mapa, ¿cuál es la construcción más grande? Y la respuesta está en el principio del vídeo, la tierra. Existe un grupo de personas que está construyendo la tierra a escala real, incluyendo todos los edificios, calles y construcciones. Y sí, esto incluye tu ciudad, tu barrio o hasta tu casa. Han construido ciudades, catedrales, palacios, estadios de fútbol y están construyendo más y más cada día. El creador espera que el proyecto pueda ser terminado antes de 2040 y sea totalmente público para que cualquier persona que quiera pueda visitar el mundo en Minecraft. Sígueme para más.